A fin de evitar que la inhabilitación por tres años entre en vigor y no pueda ocupar puesto alguno dentro de la administración pública, el ex tesorero del Ayuntamiento Benito Juárez, Carlos Trigos Perdomo, presentó un recurso de revocación de la sanción que recibió. Juan Carlos Galvez Mújica, contralor municipal, dio a conocer que Trigos Perdomo y Natalia Torres, a través de sus abogados, presentaron los recursos de revocación de la sanción que se les impuso por las irregularidades encontradas en la entrega de la tesorería municipal y sustracción de documentos. El funcionario destacó que la contraloría analizará la petición y la turnará a la presidencia municipal, donde el Edil Jaime Hernández Zaragoza decidirá si hace válido el recurso de revocación o les finca responsabilidades a ambos. Galvez Mújica explicó que tiene cinco días hábiles, mismos que vencen el próximo miércoles, para remitir el expediente a la presidencia municipal, aunque los regidores insisten en que Trigos Perdomo sea sancionado y se le finquen las responsabilidades correspondientes. En la lente Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel, para Notivision.